Hola que tal como están todos les saluda José de Acuarios Gems y el día de hoy vamos a hablar acerca del canapéz de la marca Siche para que sirve el canapéz, como saber cuando hay que utilizarlo y como se debe utilizarlo 4 a las 36 a las 10 bueno acá éramos nosotros explicando y con ganas de pues hacer este video tutorial cierto de como se debe medicar el canapéz nosotros tratamos nuestros peces con canapéz ¿por qué? porque tenían punto blanco y podreumble de aleta entonces pues leímos que el canapéz era como una de las mejores opciones ya que habíamos intentado con todo entonces pues pintaba muy bien el canapéz y eso es lo que estamos mirando acá en este video seguimos las instrucciones de nuestro fabricante y acá nos dice que son 5 gramos en total de canapéz pero él trae una cucharita que cada cucharita son 125 miligramos para 20 litros nos dice que repitamos dosis hasta que desaparezca cada dos días o un máximo de 3 dosis ¿cierto? tenemos que apagar la ultravioleta, obviamente atacar la filtración química para los que no saben el carbón activado también nos recomienda dar alimento congelado y echarles el canapéz en el alimento bueno yo en este video no lo hice así, solo le eché al agua en nuestro acuario es un tratamiento contra enfermedades bacterianas y fúngicas es una combinación de canamicinas que trata muy efectivamente los hongros y enfermedades bacterianas hidropecia, esotalmía, degeneración de aletas, cetitcemia puede ser también un remedio muy adecuado para infecciones internas en los peces el canapéz trae 5 gramos y es para tratar aproximadamente 750 litros de agua tenemos que usar una medida cada 20 litros de agua se debe medicar cada dos días y por mucho 3 dosis en un acuario ustedes pueden ver en el video, teníamos los borrachitos, estaban un poco enfermos la verdad que estaban muy muy enfermos, ya se habían tratado con bastante medicamento pues anti hongo habíamos utilizado azul de meletileno, habíamos utilizado también verde maraquita le echamos hasta metromiazol y no fuimos capaz, perdimos más de un 50% de peces debido a esto utilizamos el canapézol y con solo una dosis al otro día más del 80% de la enfermedad había desaparecido en nuestros peces, tuvimos que repetir la dosis a los dos días y con eso la verdad que nuestros borrachitos quedaron totalmente limpios limpios, entonces lo recomiendo porque es muy bueno a mí me fue súper bien, no tiene algo que es muy bueno que es que no afecta la bacteria de nuestra piel bueno espero que les haya gustado el video, que les haya servido de algo, si es así regálame dedito arriba si no estás suscrito, suscríbete, que es gratis, cualquier apoyo me inspira a hacer nuevos videos muchas gracias, un abrazo fuerte, recuerden que yo soy José de Aquarius Hills, bye bye